A día de hoy van ya por casi 250 las tarjetas de residentes que se han sacado en este entorno. Partiendo de la base de que podemos asumir que la campaña informativa no ha sido como queríamos llevar a cabo, pues poco a poco los vecinos conforman conociendo las ventajas, los beneficios que les permite estacionar en un lugar donde veranos anteriores no pueden estacionar, pues marcan la señal de que la medida ha sido positiva.